Música ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos hermosos y amiguitas hermositas del YouTube? Vengo con otro nuevo videíto más para saludarlos y desearles nada más un feliz fin de semana Esperando que se la pasen de maravilla, esperando que se cuiden, que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren Un placer enorme saludarlos a cada uno de los presentes, saluditos y bendiciones a mis amigos hermosos del YouTube Gracias, gracias por ese apoyo tan importante Quiero mandar saludos a cada uno de mis amigos y seguidores del YouTube Así que saluditos a todos, un placer enorme saludarlos Esperando que se la pasen de maravilla en este día de ahora, esperando que Dios bendiga a sus familias Esperando que se la pasen de maravilla Y Dios me los bendiga, que pasen un excelente fin de semana